Música Me fui de Cuba porque tuve ciertos contronazos, chocaron cosas en mi vida. Tomé la decisión de salirme de Cuba, de abrirme camino, de tener nuevos horizontes. Como decimos nosotros a veces, tú ambiciones un poquito más. Crees que es lo que estás haciendo. En el deporte, uno lo hizo con el aquel de competir. El competir viene por el competir, por tener logros en tu deporte. En luchar con ciertas barreras como atleta, pasar metas. En la Biblia está escrito que el hombre debe trabajar y según lo que trabaja, por eso comerá. Que debería haber, según los esfuerzos míos, deberían ser un poquito más. No estás pensando en nada como en salirte de tu país. Al contrario, siempre estás pensando en cómo competir para tu país. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!